El nombrado amable López Minaya, ingirió una sustancia tóxica anoche en su residencia. Él venía padeciendo, según información de una hermana, un familiar, un cuadro depresivo y tomaba medicamento para eso. Parece que le afectó la muerte de su madre hace unos años y estaba en tratamiento. Y había dicho en varias ocasiones como que iba a atentar contra su vida y anoche se tomó una cuestión que usan para ratones, la náctil se llama, y falleció provocado por esa situación. Amable, él se le metió como esa depresión, esa depresión, esa depresión, y se puso como no comía. Duró unos dos o tres días que casi no comía. Había veces que se comía un guineo y a veces que no. Luego decía, ustedes creen que yo quizás no como por algo. Digo, yo es que no puedo comer, yo es que no puedo comer. Y ahí, y ahí, paso ahí para leer.